Vamos a ver si vengo a este mito para acá, saludos a la gente de Rancho Nuevo, a la gente de Medellín, a la gente de Labores Y las mujeres lo bailan así, y las mujeres lo bailan así, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Y dame chocolate y te doy bombón Y dame chocolate y te doy bombón Pero mira, 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 pisa Todas las mujeres lo bailan así, y las mujeres lo bailan así, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Y dame chocolate y te doy bombón Sonido Hazal Y dame chocolate y te doy bombón Y dame chocolate y te doy bombón Y dame chocolate y te doy bombón Y nos vamos bailando Música ¡Tíralo! Música No, no, no.